hola chicos en este vídeo les quiero mostrar un problema que tuve con los airpods exactamente me dejó de funcionar el auricular derecho así que en este vídeo te quiero contar los pasos que tienes que seguir y espero que te funcione ok ahora mismo lo está reconociendo mi ipad así que lo primero que hice que cuando me dejó de funcionar fue llamar al servicio técnico de apple y decirle que no me estaba funcionando el auricular derecho me hicieron una serie de pasos como el ir a ajustes del dispositivo que estaba sincronizado los ipods y ir a bluetooth abrimos la tapita y luego vemos que lo reconoce vamos a ir a la y vamos a darle a desconectar omitir dispositivo omitir dispositivo y omitir dispositivo ya no tenemos los airpods conectados luego lo que me dijeron fue levantar la tapa de los airpods presionar aquí en la parte de atrás el botón de sincronización empieza a parpadear una luz blanca ok en los en el ipad con el dispositivo que lo queremos sincronizar va a aparecer esta pantalla entonces nosotros le vamos a dar a conectar y va a sincronizar nuestro airpods con el dispositivo vamos a darle ahora no y ya tenemos los airpods sincronizados entonces me dijeron que lo probara vamos a darle cerrar aquí vamos a darle no me ha conectado aún vamos a darle conectar no sé qué ha pasado entonces cuando conecto los airpods tuve un error y es que era que no me lo reconocía aún el derecho entonces me dijeron de que me iban a enviar uno de sustitución me llegó a los dos días me llegó el de sustitución entonces lo que hice fue colocarlo y entonces tuve un problema de sincronización al momento de colocarlo el estuche del ipad perdón del ipod empezó a parpadear una luz naranja que era lo que no me dejaba ni siquiera sincronizar con el ipad lo mantenía presionado el botón de atrás y no me funcionaba el led blanco que tenía que salir para poder sincronizarlo con cualquier otro dispositivo entonces llamé otra vez al servicio técnico de apple eso sí son muy eficientes no tardaron nada enviármelo ok eso hay que tener en cuenta ok entonces cuando llamé al servicio técnico de apple me dijeron de que tenía que sincronizarlo otra vez me enviaron un manual de instrucciones que ahora mismo lo voy a ver y que se los dejaré en la descripción del vídeo también y es que lo que tenemos que hacer al configurar los nuevos auriculares por ejemplo este de sustitución o al izquierdo o la caja tenemos que colocar los airpods ambos en la carga como ven aquí que están colocados abre la tapa y comprueba que el piloto debería emitir una luz de color naranja una vez pulsado el botón de configuración que es este botón de atrás en la parte posterior del estuche durante unos segundos la luz del estado debería ponerse en blanco como sucede ahora mismo ok pero no fue así como pueden ver en este vídeo el led de color naranja sigue parpadeando constantemente y no puedo quitarlo entonces unas letras pequeñas que están en él en él informe que envió apple decía si la luz todavía sigue iluminada de color naranja conecta el estuche a la fuente alimentación tenemos que conectarlo y cierra la tapa durante unos 20 minutos a continuación pasado el tiempo yo le di 30 minutos abre la tapa mantén presionado el botón de configuración y de nuevo unos segundos hasta que la luz emita una luz blanca esto funcionó y espero que también funcione con el estuche si tienen algún problema de ustedes con este tipo de error ok entonces ya lo podemos configurar con nuestro ipad o con nuestro teléfono cualquier cualquier dispositivo que lo vayamos a sincronizar ok entonces hice eso lo pude sincronizar y me funcionó al derecho pero no el izquierdo y dije esto ya es muy raro entonces lo que hice fue quitar la sincronización de todo lo tenía sincronizado con el imac con el iphone y con el ipad eliminé todo y luego en la prueba que hice después realizando una llamada me funcionaron los dos airpods así que espero que esta información les sirva o les pueda ayudar en los nuevos airpods que lleguen de sustitución o quizás también deje de funcionar el uno de ellos y simplemente sea una configuración que no funcione alguna sincronización del ipod con el ipad o con el teléfono por alguna actualización entonces simplemente es eliminando como hemos hecho en el primer paso eliminando el airpods del dispositivo y volviendo otra vez a sincronizarlo ojo que una vez que lo tengamos eliminado del dispositivo hay que reiniciar el dispositivo y hacer la conexión la sincronización otra vez ok así que nada espero que les haya gustado este vídeo y que les sirva por este tema que me suceda